¡Suscríbete al canal! varias personas ponen un CD en el port de entonación de su cajón acústico y pues hay veces que se llega a romper ¿no? así es que pues en esta ocasión vamos a ver si pues con la potencia que tenemos actualmente con el amplificador de 1400W RMS y el subwoofer 18 veamos si pueden hacerle algo a este CD que tengo en esta parte así es que pues vamos a ponerle play a la música y comencemos veamos que sucede para que se den cuenta del tamaño del port amigos al lado del CD vamos a ver que le puede hacer parla del rolo duro ¡Suscríbete al canal! La verdad que es muy complicado agarrarlo amigos, hasta me dolieron los dedos, vamos nuevamente a intentarlo, no sé si se alcanza a apreciar bien en la cámara, pero se mueve tremendo el disco, así que ahí no vaya a salir volando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El disco me parece, bueno si ha tenido un poco de flex y el disco como pueden observar pues yo no le he hecho ninguna ruptura ni nada por el estilo, pero pues si es bastante cansado, no pensé en eso. A ver nuevamente, vamos a intentarlo ahora con la otra mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!